Vamos a hablar de actualidades en el trasplante de córnea y todo el arsenal que tenemos para abordar la patología corneal actualmente y lo que se puede hacer. Vamos a empezar por ver lo que anteriormente hacíamos para cualquier patología corneal que requiriera trasplante, era un trasplante de espesor total, una keratoplastía penetrante. ¿Qué hacíamos? A un tejido tan interesante, a un tejido tan metabólicamente complejo como la córnea, trasplantábamos en su totalidad, su espesor, siendo que el endotelio como ustedes saben tiene una función metabólica y el estroma tiene una función estructural muy diferente, entonces ¿por qué no? Transplantar estas partes por separado, así se hacía anteriormente, se retiraba en su totalidad y se reemplazaba por una córnea donante, con todas las complicaciones e incluso beneficios que estos tenían. Entonces el trasplante corneal actualmente debe de ser personalizado, se debe de elegir la cirugía adecuada para cada paciente. Y en este arsenal de armas que tenemos vamos a empezar con el mismo trasplante y el trasplante penetrante, pero ahora tenemos la tecnología de los láser de femtosegundos y ahora cualquier estructura, cualquier forma que se le ocurra a la mente humana la podemos tener y programar en nuestro láser para tener una mejor adhesión de tejidos, un retiro de estructuras más temprano y esto lleva a una mejor visión más temprano en el paciente. Entonces con el femtosegundo podemos cortar la forma que queramos del trasplante corneal, tanto la córnea donadora como el paciente receptor. Aquí podemos ver esto en el video. Este es un video cortesía del doctor Graue. Es otro trasplante que es la queratoplastía lamelar anterior profunda, DALC por sus siglas en inglés. Y aquí hacemos una trepanación lamelar, también puede ser manual o con femtosegundo. Y vamos a separar el estroma de la membrana de DCMED para dejar al paciente con su propia DCMED y poder reemplazar únicamente el estroma cuando la patología es estromal, cuando la patología es anterior. Y así aquí podemos ver cómo con aire se diseca la DCMED y se separa del estroma. Aquí podemos ver un diagrama igual, cómo se separa el estroma de la DCMED y dejamos a nuestro paciente con su propio endotelio limitando el rechazo endotelial. Al rato vamos a verlos con más detalle en ejemplos con pacientes reales. Y finalmente la queratoplastía endotelial, que tenemos varias modalidades, una de ellas es el DESAEC o sin automatizado también puede ser, en la cual en las patologías endoteliales únicamente removemos la membrana de DCMED con el endotelio patológico, se extrae de la córnea y lo que vamos a reemplazar es únicamente el endotelio. En la modalidad de DESAEC se reemplaza este endotelio con una porción de estroma posterior para que se adhiera y se introduce también con varias técnicas que abordaremos. Este es con una técnica de pinzas de GUSI y se va a introducir en la cámara anterior y se adhiere al estroma posterior mediante aire. Como ven, en estas nuevas modalidades de trasplantes corneales utilizamos mucho el aire. Aquí podemos ver la burbuja de aire para que empuje nuestro donador. Y finalmente otra modalidad de trasplante endotelial que se llama DIMEC, que es únicamente se trasplanta, se retira igual la DCMED patológica y únicamente se introduce una DCMED donadora, no tiene un pedazo de estroma posterior del donador y esto también nos da beneficios de interfase y de visión en el paciente. Sin embargo, es difícil de manejar una membrana tan delgada dentro del ojo y conocer su ubicación, pero también es una tecnología que tenemos que tener presente y aquí vemos también el uso del aire. Entonces, teniendo nuestro arsenal de armas, tenemos que personalizar la cirugía para cada paciente. Esto es básico. Y estas son las causas principales de trasplante y vamos a personalizar esta cirugía. El edema corneal lo podemos dividir en pseudofáquico, áfaco y fáquico y cada uno tiene sus indicaciones de cirugía y de tipo de cirugía en particular. También tenemos las ectasias corneales y pueden ser esta queratocono y todas sus familiares de generación marginal pelúcida, etcétera. Y la ectasia hiatrogénica que causamos con cirugía. Muy bien, vamos a empezar a abordar el edema corneal pseudofáquico y vamos a empezar con casos clínicos y cómo los abordaríamos. Este es un paciente que tiene edema corneal pseudofáquico y aniridia parcial. Es un paciente femenino de 73 años referido para trasplante al servicio de cornea. Esta paciente tuvo una cirugía extracapsular de catarata complicada en este ojo derecho en el 2003, tan complicada que tuvo pérdida de iris nasal y un lente de cámara anterior. Después en el 2008 se le recambió este lente intracular, se le retiró de la cámara anterior, se le hizo vitrectomía anterior y se le colocó un implante de lente, este lente que es el Optec 311, es una prótesis de iris para corregir esta pérdida de iris nasal. Sin embargo, fue una cirugía complicada en el 2003, una segunda cirugía con vitrectomía y el implante de un lente rígido que ahorita vamos a ver. Entonces, el paciente desarrolló edema corneal. Aquí podemos ver cómo es el iris de la paciente, aquí está el lente intraocular con la prótesis de iris y las heridas para meter este lente que no es plegable, entonces necesita una herida muy grande. Aquí podemos ver la foto de la hendidura, se puede observar claramente el edema. Entonces, la capacidad visual de la paciente en este ojo es 20-200 con esta refracción. Y lanzo al servicio esta pregunta de cuál sería el abordaje más adecuado, dadas las características de este paciente, una queratoplastía penetrante o la tendencia actual de hacer una queratoplastía endotelial con el rubro de que el paciente tiene aniridia parcial. ¿Alguien quiere? Sí, es esta. Las queratometrías es un astigmatismo de 3.50 pero no es nada patológico. ¿Regular? Sí, regular. ¿La profundidad de cámara anterior? La profundidad de cámara anterior no varió, este lente no está empujando el iris, es una profundidad de cámara anterior adecuada para este tipo de refracción y este tamaño de ojo. En realidad no, porque el aire la abre. Yo le haría una queratoplastía penetrante, sabiendo que va a tener más tiempo de postoperatorio, más tiempo de mala tarea de adicción, pero en un año él se va a aguantar. ¿Cuánto de lo que? 20-20. Muy bien. Bueno, ellos se le dirán, ¿cómo está? Sí. ¿Va a glaucoma? Aún no. ¿Presión? La presión está normal. ¿No es apotonía? No. Ahorita abordaremos hipotonías. ¿Ok? ¿Tú lo harían? Muy bien. Pues al paciente se le realizó un trasplante endotelial. Adelante. Y tres meses posterior a la cirugía, la agudeza visual fue de 20-100 con esta refracción. Más o menos el astigmatismo no se movió. Y aquí está el resultado a los tres meses. Aquí podemos ver otra vez la prótesis de iris. Pero podemos observar que esta córnea ya está aclarando a los tres meses, ya está clara. No se indujo astigmatismo, no tuvo las complicaciones de una cirugía a cielo abierto. Y la paciente está muy contenta. Aquí está la agudeza visual a un año. Y se puede ver una integración de las interfaces del endotelio donador y la córnea receptora bastante adecuada. ¿A un año? A un año. ¿Puede ser? ¿Puede ser? A eso arrojé la pregunta. En manos expertas quizá. También vamos a hablar de la curva de DICEC, puesto que estos trasplantes... ¿Tiene alguna pregunta? ¿Por qué decidiste la curva de DICEC? Para más rápida recuperación visual de la paciente, porque tenía muy buena agudeza visual en el ojo izquierdo, en el ojo contralateral. Y también no queríamos tener los riesgos de una paciente con cirugía a cielo abierto, dar las características patológicas sistémicas del paciente. ¿Ok? Aquí podemos ver una revisión de este tipo de cirugía, con este tipo de lentes de prótesis de iris. A lo que voy es que es controversial realizar una cirugía de trasplante endotelial en estos pacientes, dado que hay aniridia parcial y el aire podría no funcionar para adherir este endotelio. Aquí esta serie del doctor Aldave tiene cuatro pacientes con diferentes técnicas de inserción, pero realmente ninguno de estos pacientes tiene complicaciones mayores. No hubo ningún desprendimiento del injerto y buena agudeza visual como la que presentamos aquí. Sin embargo, cuando la aniridia es total, está indicado que el trasplante sea penetrante. Este es otro paciente que no tenía remanente de iris, se le colocó la prótesis de iris y a este paciente sí requirió queratoplastía penetrante. ¿Qué diámetro tiene la prótesis de iris? La prótesis de iris tiene un diámetro de, creo que de, espérate, de 11 milímetros. ¿Qué diámetro tiene la prótesis de iris? La prótesis de iris traumática no es congénita, sí. Pero sí, si el paciente tuviera aniridia congénita también estaría la opción de una prótesis por la déficit. ¿O un mono endotelial? Claro. Muy bien. Bien, sacaste el tema de la hipotonía y ahora vamos a presentar a otro paciente con edema corneal pseudofágico y trabeculectomía. Es un paciente masculino de 67 años de edad, referido también para trasplante de córnea. El paciente tiene distrofia endotelial de Fuchs y el paciente fue trasplantado del ojo derecho en 1998 y desafortunadamente presentó una endoftalmitis fúngica y falla del injerto y quedó en una visión de movimiento de manos en este ojo izquierdo. Ahora llega pseudofágico de ambos ojos con glaucoma primario de ángulo abierto en el ojo izquierdo, trabeculectomizado. Le hicieron una revisión de trabeculectomía en 1999 y ahorita está hipotónico. Aquí está la foto del paciente, su único ojo, completamente hematizada la córnea, hipotónico y con una bula funcional. Aquí tenemos la foto de la hendidura. Y nuevamente lanzo la pregunta, ¿cuál sería el abordaje más adecuado en manos expertas y en manos en entrenamiento que eligen? Pues es que la realidad es que todos tenemos más experiencia en este momento con queratoplastia penetrante. Es correcto. Entonces yo creo que probablemente tenemos que comenzar a seleccionar los casos para que les vaya muy bien con una queratoplastia endotelial. Correcto. Porque la curva de aprendizaje, lo que yo he visto, es que no es una curva de aprendizaje muy fácil. De acuerdo. Y mucho yo creo que tiene que ver la selección adecuada del paciente. Muy bien. Qué bueno que mencionaste este, porque este paciente es un paciente letrado y llega ilustrado por internet buscando referencias y llega con la decisión de que no quiere un trasplante penetrante porque dice que su endoftalmitis fue por el trasplante penetrante del otro ojo y llega pidiéndote el trasplante endotelial. Y ese fue lo que se le realizó. Bueno, aquí podemos observar. Es un ojo hipotónico y eso es lo que quiero mostrar. Aquí tenemos una técnica diferente de inserción del lentículo. Es el dispositivo de bussin, insertor de bussin. Se jala y nuevamente necesitamos aire, necesitamos elevar la presión a 60 más o menos durante 10 minutos para que se adhiera a este endotelio. Pero tenemos una bula filtrante y el aire sigue saliendo a través de la bula y empieza a disecar la conjuntiva. Entonces aquí la modificación de la técnica fue mantener la aguja y mantener inyectando aire durante estos 10 minutos hasta obtener y estar checando frecuentemente que la presión realmente sea dura. Aquí tenemos quemosis por aire y en nuestra herida está filtrando el aire a través de la disección de la conjuntiva por lo que tuvimos que cerrar esta conjuntiva. ¿Esa fue traumática durante la incisión? Sí, fue para la incisión. Entonces al estar inyectando aire se disecó la conjuntiva y por este corte en la conjuntiva bien filtraba aire por lo cual hay que cerrarlo. Aquí tenemos el postoperatorio a un mes, posterior a la cirugía la agudeza visual es de 20-100 con una capacidad de 20-300, 20-30 perdón, es la tecnología, lo siento. Aquí tenemos la foto postoperatoria y la agudeza visual a los 10 meses es de 20-20. ¿El lentículo ya les vino precortado? Sí, son cornes precortadas y cortadas con microkeratomo. ¿Qué grosor? Se pide un grosor, la cabeza del microkeratomo es de 350 y se retira el epitelio para cortar entonces más o menos queremos un lentículo de 120 a 150 para tener incluso máximo de 200 para poderlo manipular muy bien porque menor a 120 el plegarlo y manipularlo se vuelve muy difícil porque no tiene rigidez. El otro rubro de edema corneal que vamos a tratar es edema corneal afáquico y aquí también se presentan muchas controversias puesto que el aire y qué vamos a hacer para pegar este endotelio también se puede ir a otros caminos. Este es un paciente masculino de 87 años referido para trasplante de ojo derecho por edema afáquico. Él tiene un antecedente desde la infancia de presentar ectopia de cristalino y pupila y es áfaco en ambos ojos. Sin embargo, es ambliope en el ojo izquierdo puesto que nunca le hicieron pupiloplastía solamente le hicieron pupiloplastía o intento de pupiloplastía en el ojo derecho y tiene glaucoma tratado con válvula de AMED vía pars plana en el ojo derecho. Aquí está la foto del paciente, es aniridia parcial, es aniridia traumática quirúrgica, su válvula y su edema corneal. Este es el ojo ambliope, áfaco, nunca fue tratado. ¿Qué abordaje les gustaría hacer? ¿Un penetrante con implante secundario? ¿Un endotelial con o sin implante secundario? ¿Es lo mismo que comentaban? Tal vez lo más indicado es un endotelial, pero en mi experiencia pues tengo mucho más experiencia con penetrante, yo le haría un penetrante definitivamente. Hipotético caso, Javier, ¿tienes experiencia similar en los dos? Pues bueno, tenemos las ventajas que son innegables del endotelial, pero aquí también la cosa es aterrizarlo en lo que hacemos cada uno de nosotros. Correcto. Yo le haría un penetrante. Muy bien. Ahora después de esa diapositiva anterior del paciente, no de este caso sino del anterior, donde fue sorprendente el resultado, me imagino que también vas a tratar complicaciones de la técnica, porque no todos los pacientes quedan con esa interfase y con esa transparencia como en este caso. Claro, ventajas y desventajas. O sea, vamos a ver también los casos complicados. Claro, por supuesto, todo. No comas ansias. Aquí tenemos el paciente con afaquia y aniría parcial. Sin embargo, este caso es muy bonito y muy particular, porque el paciente no tiene separación anatómica entre el vítreo y la cámara anterior. Entonces, al remover la ADC se nos podría ir y realmente no va a ocasionar ningún problema, pero sería una miodesopsia bastante grande y bastante molesta. Entonces, en vez de retirarse con un gancho de Zinsky, se retira con unas micropinzas. Y el problema también se presenta que no vamos a tener soporte para el lentículo antes de llenarlo de aire. Se nos podría ir al vítreo el lentículo de ISEC. Entonces, la técnica que propuso el doctor Aldave fue suturar el lentículo en el dispositivo de BUSIN para poderlo jalar y si no había soporte, que no se fuera a ir a la cavidad vítrea. Entonces, aquí podemos ver cómo colocamos la córnea donadora, el lentículo. Separamos la córnea precortada, como bien mencionaste. Y se va a suturar el extremo con las agujas y un problema de 10 ceros para tener asegurado nuestro lentículo. ¿El paciente no dice el cáncer? No, lo dejamos záfago. ¿Es un paciente que tiene una alteración congénita bilateral? Es un paciente que tiene una alteración congénita bilateral y que además, bueno, me da impresión de que tiene microcórnea, ¿no? ¿Qué visión tenía este paciente? Ahorita está bien, para acá. Aquí está. La visión que tenía el paciente corregida era de 20-25 con su lente de contacto antes de desarrollar el edema con la revisión de expedientes. Entonces, este es el resultado tres meses posteriores a la cirugía. Su capacidad visual también con lente de contacto y una refacción afáquica de más 15 es de 20-30. Vamos viendo el video, ¿no? Claro. ¿Por qué no pusieron un implante? ¿No nos curaron este? ¿Cómo se hizo? ¿Esa era su autoridad? Sí, muy buena pregunta. Al ser ojo único, nuestras opciones para un implante secundario era sutura. Debido a la configuración de su iris, no se puede suturar al iris. La sutura sería suturarlo a la esclera, suturarlo al sulcus. Y al ser ojo único, el riesgo-beneficio, después de discutirlo entre todo el servicio, se optó a no hacer un implante. Además, el paciente ya estaba acostumbrado a usar lentes de contacto rígidos para corregir su refaracción afáquica. Muy bien. Aquí ya está el lentículo suturado. Y a través... La sutura es Prolene 10-0, es muy difícil de disfrizar, pero aquí la pueden ver. Y en vez de utilizar unas pinzas, se tracciona con la sutura. Y así el lentículo queda seguro y no se puede dislocar al polo posterior. Aquí está el aire. No se va para abajo. ¿Taponear el filtro con algo? Sí, con solución salina. Mira, ahí puedes ver la interfase. Sí, con SSB. Sí, pero el paciente no... Muy buena pregunta también. El paciente no puede hacer un glaucoma maligno porque no tiene dónde bloquearse esa pupila por la anidia parcial. Aquí está el resultado a 14 meses, 20-50. Muy bien, este está también una revisión, la enseñanza de pacientes en que sufren disfunción endotelial y se trasplantan con trasplante endotelial y tienen glaucoma tratado quirúrgicamente y médicamente previo. Este reporte tiene 227 procedimientos, de los cuales el 25% tienen glaucoma con tratamiento quirúrgico, el 21% glaucoma con tratamiento médico y el resto no tienen glaucoma. Vamos a ver las diferencias en resultados de estos grupos que describen en este artículo. Aquí podemos ver las tasas de complicaciones de dislocación, de falla primaria y de rechazo endotelial de todos los procedimientos. Es esta columna, los pacientes con glaucoma y tratamiento quirúrgico es la columna verde y los pacientes con glaucoma y tratamiento médico o los pacientes que no tienen glaucoma es la columna morada. Y podemos ver que la diferencia no es estadísticamente significativa, a los pacientes les va igual en cuanto a tasa de dislocación, falla primaria y rechazo endotelial, tengan o no tengan glaucoma. Esto también abre la puerta para aventurarnos más a hacer trasplante endotelial en pacientes tratados con glaucoma. Aquí comparamos este artículo con otra serie del Dr. Price que nos habla de los pacientes con glaucoma si tienen un pico de hipertensión después de la cirugía de trasplante endotelial. Y vemos que los resultados son similares que en la serie del Dr. Price que en la serie del Dr. Aldavi. Los pacientes que mencionas con dislocación, ¿fue una dislocación que entraron a recolocarlo o que tuvieron que ir por otro lentículo? Siempre se intenta la recolocación y generalmente al segundo recolocación se hacen medidas extras para que este no se disloque. Porque en la suma de las complicaciones era un 20% de 15% de dislocación, falla primaria 4%, rechazo endotelial 5%, o sea, la complicación se fue a un 20%, que yo creo que con la experiencia que menciona Jaber que tiene en este momento, no creo que llegues a un 20% de complicaciones cuando haces un trasplante penetrante, ¿verdad? Lo que pasa es que la dislocación es una complicación que se resuelve en el 90% o 95% de los casos, entonces quita ese 15%. Es que por eso pregunté, de la dislocación, ¿cuántos realmente se pudieron recolocar? Mira, los que se recolocaron y no funcionó, ya los clasificamos como falla primaria. Entonces, este 4% son pacientes, generalmente, no te voy a decir que todos, porque hay unos que tienen falla primaria sin haberse dislocado, pero los pacientes que se dislocaron, la mayoría, te podría decir que un 90% hicieron falla primaria por las maniobras de recolocación. ¿Y qué porcentaje de pacientes tuvieron que poner un segundo lentículo de este grupo de 220 tantos? Los pacientes que hicieron falla primaria, que requieren un trasplante de nuevo, se les coloca un nuevo lentículo. Incluso también los pacientes que hacen rechazo, si buscan el siguiente trasplante, se les coloca otro lentículo. El siguiente rubro que vamos a tener es el edema corneal pseudofáquico. Y este es también un caso muy interesante, es una falla de trasplante fáquica. Es un paciente femenino de 52 años con falla de trasplante en el ojo izquierdo. Tiene una historia de queratobitis en el ojo izquierdo. Desarrolló edema corneal y se le realizó una queratoplastía penetrante en el 2003. Esta queratoplastía penetrante tuvo un resultado excelente, tuvieron una agudeza visual de 20-30 y una capacidad de 20-20. Sin embargo, la paciente hizo episodios de rechazo recurrentes y presentó una catarata incipiente. Aquí podemos ver esta paciente, un trasplante penetrante con múltiples episodios de rechazo y comienza con halos y desnumbramientos por esta disfunción endotelial. Aquí podemos ver la topografía de superficie de este paciente posterior a su trasplante penetrante y podemos ver que el resultado astigmático es muy bueno porque tiene una dioptría y media de astigmatismo. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿repetirías el trasplante penetrante o le harías un endotelial sobre el penetrante, bajo el penetrante? En este paciente, a nosotros tres nos pareció que la córnea no estaba tan opaca. ¿Tiene microscopía especular a ese paciente? No. No, 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 no se sabe cuándo tiene. No. Porque realmente el compromiso visual que ha estado teniendo, me imagino que es por la catarata. También meterte en una catarata, si tiene 500 células endoteliales, no vale la pena, ¿no? Sí. Bueno, solamente en manos del doctor Matiz. Claro. Muy bien. Como bien mencionaste hace rato, no solo voy a presentar casos de éxito. Este paciente se le realizó un trasplante endotelial en junio de 2008 y tuvo una capacidad visual, la capacidad visual preoperatoria era 20, 100 y tres meses posterior a la cirugía, después del endotelial sobre el penetrante, una capacidad visual de 20, 40. Aquí podemos ver el trasplante penetrante y debajo de este su trasplante endotelial. Sin embargo, aquí podemos ver, 15 meses, un año, tres meses después de la cirugía, tenía una capacidad visual de 20, 25 y el conteo endotelial ya trasplantada era de 2,155 células por milímetro cuadrado. Pero a dos años de la cirugía, en abril de 2011, la paciente inicia nuevamente con halos y deslumbramientos y el conteo endotelial, un año después de esto, bajó a 494 células. Sí, de nuevo. Aquí podemos ver casos feos. A mí me llama la atención que si ella ya tenía rechazos recurrentes, porque el factor de riesgo es el herpes, ¿no? Así es. Que tiene mucho mayor riesgo. Obviamente se dio tratamiento para eso. Dejamos la misma carga antigénica del trasplante previo, que ya sabíamos que producía rechazos. Hubiera sido una apuesta, ¿verdad? Exactamente. Había que cambiarlo todo, ¿no? Sin embargo, si lo hubiéramos hecho penetrante, aparte de la apuesta, le hubiéramos generado un astigmatismo que ya no tenía a favor de esto. Depende de quién lo opere. Muy bien. Ahora brincamos de la disfunción endotelial a las hectáceas corneales y vamos a iniciar con el queratocono. Y presenta un paciente, también vamos a someterlo a discusión, de 30 años, que tiene un diagnóstico de queratocono desde los 15 años. Es usuario de lentes de contacto rígidos permeables al gas por 10 años y ahora es intolerante. Y es referido y viene buscando un trasplante corneal. Aquí podemos observar una foto del paciente, su adelgazamiento. Aquí podemos ver, bellísimo. Y este es el pentacam, esta es la paquimetría corneal, tiene puntos tan delgados como 263 micras y las queratometrías son de arriba de 60. Y aquí tenemos las opciones para este paciente. ¿Le harían crosslinking? ¿Anillos? ¿Por qué no? Exacto, por el grosor corneal. Sí, pero a manera de ejercicio, de enseñanza, no es. ¿Regresas la foto? ¿Por qué es intolerante al lente de contacto? Ya es intolerante al lente de contacto y es, antes de que te esté presentando este caso, cuando llegó a buscar, fue readaptado al lente de contacto. Es el grosor real, porque a veces con las opacidades se vuelven locos todos los... No, así es el grosor real. Bueno. Se ve más grueso aquí. Más o menos, y es con la paquimétrica. Con la ultrasonica, perdón. Además de lo que menciona Berardo del crosslinking por el grosor, tiene 30 años, no está en fase progresiva, o sea, realmente el crosslinking, su indicación es aquel paciente que inicia con un poder creatométrico de inicio de 47, 50, cuando mucho. ¿Tachamos crosslinking? ¿Le pones anillos? No, tampoco. Tiene un pasear central, tiene una córnea muy delgada, o sea, no. Yo creo que los anillos no se deben de poner arriba de 60 de poder creatométrico. Muy bien. ¿Y de estas otras dos opciones? No, probablemente aquí sí un lamelar profundo lo intentaría. Exacto. Que la llevas. ¿Qué capacidad visual tiene con el lente de contacto? Sí, lamelar profundo. 20-25. 20-25 el lente de contacto. Ok. ¿Tú, Jaber? Bueno, yo voy a meter un poco de controversia. Así es. Yo creo, yo coincido con el doctor Navas, yo no creo que esté tan delgada la córnea, tendría que haber una paquimetría ultrasonica, porque es una paquimetría óptica del pentacam. Entonces nos da mucho más delgado lo que realmente podría estar. La opacidad abarca parcialmente el eje visual. Si el problema fuera la opacidad, el lente de contacto debería 20-80 o 20-5. No, lo es. Posiblemente puede intentar colocar unos anillos intrestromales para mejorar la tolerancia al uso de lentes de contacto. Previa verificación de tu paquimetría. Sí, claro. ¿Cuántos intentos de lentes de contacto has hecho? ¿Y has logrado que toleren después de anillos, Jaber? Sí, te digo que no son pocos. Cuando hacíamos más Intax era casi imposible, pero cuando hacemos más Ferrara y Cornel Rings o Kerarrings es más factible. Porque yo no sé si esté Polo por acá en el aula, pero realmente Polo menciona que todos los pacientes que le mandamos para colocación de anillos, colocación de lentes post anillo, es horrible y realmente es muy difícil que los toleren los pacientes. A ver, Roberto. Sí, nuestra experiencia que hemos tenido en el servicio cuando llegan pacientes con anillos intrascorniales, intrascorniales son este… el paciente sí refiere mucha molestia con estos lentes. Entonces, nosotros anteriormente empezamos con un lente de diámetro pequeño para tratar de que los lentes no rozaran los anillos, pero había mucha intolerancia por el tamaño y por el tipo de adaptación que el anillo… que el párpado libraba el lente y se generaba un movimiento. Posteriormente estamos… ahorita lo que estamos haciendo es la adaptación de lentes con diámetros más grandes. Hemos tenido mejores resultados, pero comprometemos la córnea por el bajo aporte de oxígeno que se genera al mandar este tipo de lente. Y ya en algunos casos hemos recorrido a una práctica muy antigua que es el PIGUVAC, dado que los lentes que están diseñados para… que serían los tipos Saturno, en algunos de los casos es muy caro para los pacientes. Por eso optamos por nosotros, básicamente por lo que es el PIGUVAC. Sí, pero son menos caros que el trasplante. Sí, sí, los… vamos… yo tengo que decir… no basta, pero sí tengo algo de experiencia poniendo lentes de contacto híbridos en anillos, con zona pica pequeña de lente duro y una falda muy grandota. Y la verdad es que son muy cómodos, y les va bastante bien. Sí, son caros, pero bueno, a comparación de un procedimiento, de estar viendo consulta, eso les puede ir muy bien. Correcto, el paciente, debido a las queratometrías y el grosor, no fue… no se intentó siquiera la melar anterior, el paciente se programó para una penetrante, asistida por femtosegundo y se realizó un patrón de corte de zigzag. El patrón de corte de zigzag de la córnea donadora y de la córnea… y del anillo receptor, permite una mayor integración de los tejidos y un retiro de suturas más temprano. Aquí podemos ver la técnica de cómo el femtosegundo realiza el corte en el paciente en patrón de zigzag. Este femtosegundo nos permite controlar correctamente los diámetros, controlar las profundidades de corte, y incluso nos permite hacer marcas de referencia para que las suturas queden completamente alineadas. ¿En UCLA dónde tiene el glácer y dónde tiene el quirófano? Ah, así… también lo voy a mencionar. En UCLA tienen la desventaja de que el quirófano… ni siquiera es cambiar de piso como aquí, hay que cambiar de edificio. ¿Y cómo va el paciente? ¿En camilla o en silla de ruedas? En silla de ruedas. El paciente va a la unidad de cirugía láser, se corta su córnea, se le coloca un cono protector, silla de ruedas y un camillero lo lleva al quirófano. Oye, yo nunca he hecho un zigzag, pero me imagino que cuando haces el corte en una córnea con grosores dispares, el zigzag pudiera quedar irregular en la parte inferior, diferente. ¿Qué ventaja tiene eso a la hora que suturas? ¿Así, como ahí? Así, exactamente. ¿Y para qué? ¿Qué ventaja tiene el zigzag sobre un corte angulado? Ahorita te lo voy a mostrar y es el retiro temprano de suturas y el astigmatismo inmediato. Ahorita te voy a mostrar cómo evoluciona el astigmatismo en los pacientes cortados con femtosegundo y en los pacientes manual. Y realmente todos los que se cortan con femtosegundo son zigzag en esta institución. Aquí podemos ver la foto de la hendidura, cómo está la integración del tejido receptor y donador perfectamente en la interfase. Perdón, ¿cuál fue la decisión de hacer en este caso el penetrante? Las queratometrías y el grosor de la córnea en las manos del cirujano, no nos sentíamos cómodos haciendo la burbuja grande. ¿Cuál es el tag que pone el teratomático de lucha para dar un muerto? Menor de 60. Sí. Muy bien, aquí tenemos el posoperatorio. El paciente tiene una capacidad visual a un año de 20-25 con un menos 3.50 de astigmatismo a un año y un conteo endotelial de 2.850 células, un decremento del 7% de lo reportado de la córnea donadora y dos años posteriores a la cirugía tiene una capacidad de 20-20 con lentes de contacto. ¿Aquí es ya sin suturas? Así es. Y este lente de contacto ya es suave. Ya es blando. Y finalmente, el último caso que les voy a presentar es una ectasia corneal y atrogénica. Este es un paciente masculino de 53 años que tiene un antecedente de queratotomía hexagonal en 1989. El paciente era un paciente hipermetro porque quería dejar de utilizar lentes y en la época previa a la ablación por éximer se le realizó una queratotomía hexagonal. Después de la ectasia, el paciente ya no tolera lentes de contacto rígidos y presenta halos y viene referido para trasplante corneal. Aquí podemos observar esta cirugía que en su época tuvo un boom, pero ahorita la vemos como una aberración. Y genera muchas aberraciones también y distorsión visual. Aquí podemos ver un acercamiento. Los bordes de los cortes coaptan. Y aquí tenemos una paquimetría. Las queratometrías están arriba de 70, de 80. Sin alteraciones en el grosor. Y aquí presentamos esto. Sin embargo, quiero hacer aquí una mención. La cara posterior de esta córnea no tiene ninguna alteración, por lo que el término ectasia puede ser controversial. Sin embargo, lo llame ectasia, pero podría ser llamado una pseudo ectasia. Se realizó una DALC asistida por femtosegundos. Una vez más con... Perdón. Yo tenía entendido, bueno, en mi experiencia, cualquier cirugía incisional complica muchísimo con femtosegundo. Que se fuga por ahí el gas, o las pequeñas explosiones, y uno no termina de hacer la disección completa con gas. ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Es muy buena tu observación. Y vamos a... Te voy a comentar. Hicimos una investigación, porque para nosotros es nueva... Bueno, es obsoleta la queratotomía hexagonal. El paciente, afortunadamente, tenía todo su seguimiento. Conocíamos la hipermetropía previa a la hexagonal. Y conocíamos el diámetro... Bueno, no diámetro. El área que cubría el hexágono iba correlacionada con el grado de hipermetropía. Si el hexágono era de... Había un homograma. Había un homograma de Méndez. Había un homograma de Méndez. Así es. Y la profundidad del corte era del 80% de... Así es. Esta cirugía debe haber sido hace muchos años... 1989. Esta era contactante. Los cortes contactantes... Así es. Posteriormente, modificó el doctor Antonio Méndez de Mexicali la técnica y la hizo no contactante con la finalidad de que no pasaban por él. Ectasias. Sí, incluso la córnea era muy débil y con cualquier trauma se abría. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, por eso mismo, programamos para que se hiciera el anillo sin tocar las incisiones. Entonces, las burbujas de gas no tocan ninguna de estas incisiones. Aquí lo podemos ver. Mira, aquí está el hexágono. Y aquí está el corte por el gas y no toca nunca las incisiones. No hay fuga de gas y no hay pérdida de succión. Y con el femtosegundo podemos controlar... Sí, exacto, Rafael. Podemos controlar la profundidad. Entonces... ¿Porque detrás? No. Pero fue mixto, o sea, parte con el femtosegundo. Femto y dalk. Ajá. Y después hicimos la técnica de gran burbuja. Entonces, programamos el femtosegundo 90 micras arriba de la paquimetría más delgada para tener un buen colchón. Y aquí tenemos la técnica de gran burbuja. Ya está cortado, ya está separado. Y vamos a empezar a disecar el estroma para hacer un canal y poder inyectar nuestro aire y separarla de semet. También sin tocar los... Se llama cánula de fogla. Es un disector del estroma para después... Primero es un disector y después insertamos una cánula que tiene la salida del aire hacia abajo. Es un equipo diseñado precisamente para dalk. Entonces, desplaza la semet hacia inferior, no como la aguja que desplace el aire hacia los lados. Y aquí podemos ver perfecto la formación de la burbuja y la separación de los cortes de la semet. Y el femtosegundo también permite que el corte sea lo suficientemente profundo para que no haya enfisema en el anillo de córnea periférica. Removemos el estroma. La burbuja sigue formada. La reventamos. Y hay un canal entre la semet y el remanente del estroma, el cual volvemos a llenar con viscoelástico. Y retiramos el estroma posterior para dejar la semet desnuda. Aquí el viscoelástico amplía la burbuja. Podemos ver como las burbujas en la cámara anterior se desplazan, quiere decir que el espacio está formado. Disecamos hasta el borde. Y remuevemos el estroma posterior en una técnica de divide y vencerás en cuadrantes. Estas tijeras también son exprofeso para dalk. Son romas para no perforar la semet y también son de fogla. Artur, ¿qué viscoelástico utilizaste? Gilon. Gilon. Sí. Viscoelástico cohesivo. Y aquí está. Después de remover la de la córnea donadora, se coloca y se sutura de forma convencional. Muy bien. A un mes del posoperatorio la agudeza visual era 20-30. La capacidad visual de 20-20 con esta refracción con un astigmatismo. Y aquí podemos ver un video del posoperatorio a un mes. Podemos ver que la interfase es completamente clara. Hay algunos pliegues periféricos, sin embargo en el eje visual no hay pliegues, por lo cual tiene esta bellísima visión. Bueno, también hay pliegues en el centro, mira, ahí se ven. Ahí se ven. Esos son pliegues. Es un artefacto de la luz. No, pero bueno, tiene muy buena capacidad visual. Sí. Y aquí está el astigmatismo. La diferencia queratométrica es menos de uno a tres meses. ¿Cuándo retiras puntos? A los tres meses. Se inicia. ¿En una DALC? En una DALC. En una DALC. ¿Se inicia y en cuánto tiempo se termina el retiro de suras? ¿Conforme vaya la refracción? Así es. Asistido por topografía. Entonces, una revisión de cómo se comporta el astigmatismo en pacientes que se operan de trasplante con corte manual y con corte de femto. Lo importante de esta gráfica es que a un año los dos son exactamente igual. Sin embargo, el astigmatismo es menor a los tres meses y a los seis meses. La recuperación visual y la recuperación astigmática es mucho más rápido cuando se corta con femto segundo. Y esto influye el retiro de suturas temprano. ¿Correcto? La capacidad visual, capacidad visual, sin embargo, es muy similar entre las dos. Ligeramente superior a los tres meses a este tipo de trasplante cortado con femto segundo. Muy bien. Y ya para concluir, vamos a hacer una recapitulación de estos tratamientos. Para el edema corneal, ¿cuál es lo mejor? Una queratoplasia penetrante con femto o manual o un disec. Las ventajas del disec que ya mencionamos es que es más seguro. ¿Por qué? Porque de forma intraoperatoria se puede realizar incluso con anestesia tópica. Yo sé que quizá algunos cirujanos expertos realicen penetrantes con tópica. Y hay menor riesgo de hemorragia expulsiva coroidea. Esto es definitivo porque no hay cirugía a cielo abierto. Y de forma posoperatoria, la ida es más pequeña y hay menor riesgo de dehicencia de la herida que en un trasplante penetrante. Y evita complicaciones de las suturas como puede ser la inducción de rechazo, la neuroescolarización y la infección. También es más rápido. También estoy hablando de curva. Se puede realizar de 30 a 45 minutos. La rehabilitación visual es más rápida puesto que no hay astigmatismo inducido por las suturas. Y la sensación corneal es preservada. Esto también es muy importante. Se evitan los efectos epiteliales persistentes. Desventajas. Los resultados son subóptimos, como bien mencionaste. Debido a esta isderfase, la forma en la que se corta el lentículo le da una forma de lente positivo y genera una hipermetropía inducida. Y no se puede tratar astigmatismo alto, que probablemente con el trasplante penetrante se puede tratar. Si el paciente tiene cicatrización subepitelial debido al edema prolongado, no es una indicación para DICEC. Y también no trata el GESESTROMAL. También tenemos situaciones problemáticas que pueden complicar un DESAEC que no ha realizado, como los lentes de cámara anterior. Es una disfunción endotelial, pero no sería candidato a DICEC, habría que retirarlo. Cirugías previas. Los casos que mencionamos, aniriria, faquia, iridotomías. Y cristalinos transparentes, puesto que se trabaja en la cámara anterior, puede llegar a ser tocado. En conclusiones, yo creo, y los resultados que aquí presento y que he estado observando, es que es un procedimiento de elección para tratar el edema corneal, dadas sus numerosas ventajas. Obviamente una vez pasada la curva, esto estoy hablando en cirujanos expertos en trasplante endotelial. Y la QPP debe considerarse con el potencial visual deslimitado y los factores anatómicos incrementan la dificultad de realizar el trasplante endotelial. Ok, ahora vamos a ver las ventajas de queratoplastía penetrante versus la lamelar anterior profunda. Las ventajas de la lamelar anterior profunda es la eliminación del rechazo endotelial. No hay endotelio ajeno. Hay menos complicaciones asociadas a esteroides tópicos porque no se tratan rechazos. No hay catarata, no hay glaucoma secundario. Hay disminución de esto. Y la capacidad de utilizar injertos de mayor diámetro e injertos de menor calidad. Injertos que tienen una cuenta endotelial pueden ser destinados para intento de cirugía lamelar anterior profunda, puesto que el endotelio se retira. Y hay menor riesgo de pérdida de contenido ocular en trauma en estos pacientes, puesto que no hay ojo abierto. Las desventajas es que lleva mucho más tiempo quirúrgico que la queratoplastía penetrante, sobre todo en la cura, mucho, mucho más tiempo. La cura de aprendizaje es 50% todavía se convierte en penetrante, puesto que se perfora la DCMED. No se pueden realizar en casos con previa ruptura de DCMED como pacientes con HIDROPS. Y hay un potencial riesgo de desprendimiento de DCMED posoperatoria, que haya doble cámara anterior, que el humor acuoso por alguna perforación inadvertida llene la interfase. Y en conclusión, la lamelar anterior debe ser considerada el procedimiento de elección para tratar actasias coronales cuando éstas puedan ser realizadas, puesto que tienen numerosas ventajas que ya mencioné. Y finalmente, ¿qué beneficios nos va a dar cortar el paciente de trasplante con femto segundo versus manual? Y las ventajas del corte con femto, como lo mencioné con el zigzag, es que hay mayor fuerza de la herida y por lo tanto la capacidad de retiro de suturas es más temprano. Esto nos conlleva a un menor astigmatismo topográfico los primeros seis meses y facilita la realización de DALC porque controlamos el grosor y la profundidad del corte. Las ventajas del corte con femto, es lo que acabo de mencionar, la profundidad de la herida es controlable, se minimiza el emfisema en la córnea periférica y la configuración de la herida permite la mayor integración de los tejidos. La desventaja es el aumento del costo y hay riesgo de pérdida de vacío en el femto segundo. Entonces, para hacer este corte está fijando el ojo con vacío y por una penetración inadvertida, una presión de aproximadamente el intralase lleva el ojo a 60 milímetros de mercurio. Si hay una perforación inadvertida puede ocasionar problemas o una pérdida de la succión puede ocasionar que el corte no sea completo y se tiene que reprogramar la cirugía. Hay riesgo de ruptura de la herida en el traslado de láser al quirófano, ya sea de edificio o de piso. Muy bien. Y como conclusión de esto, el trasplante asistido por femto segundo debe ser también considerado un procedimiento de elección puesto que las ventajas que mencioné lo hacen superior al manual. Y listo. Muy bien, Arturo.